Bueno gente, estamos dentro de lo que es la Catedral de México Realmente impresionante todo esto Les voy a mostrar un poco, pero antes, ahora aprovechando que hay poca gente Para que vean el desnivel que hay dentro de la Catedral Miren esto O sea, se tiene que ver como está, digamos, tumbado Uno lo siente al caminar también Realmente es increíble Y ahora les voy a mostrar que es muy raro, digamos, camino hacia lo que es el altar mayor Que lo vamos a encontrar aquí, todo el altar mayor Encontramos, o sea, bueno, todo lo que es el camino a la procesión Pero encontramos todo eso en el medio, que es el sector de coros, órganos Entonces, ahora no, están en sus sectores laterales, realmente impresionante Y esto es muy bueno, después lo vamos a ver igualmente Es un péndulo que muestra lo que es el declive que tiene la Catedral en todos estos años Después vamos a sacar una foto Incligación al techo Algo que se bota fumeiro Todo de oro Quiero imaginar Y bueno, seguimos en un ratito Y bueno... Y bueno... Incluso...